¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de los archivos. Para el trofeo nada ocurre que no esté escrito. Empezamos con los archivos de los capítulos, de los cuatro capítulos donde hay archivos, que son el 10, el 12, el 13 y el 14. Empezamos con el capítulo número 10. Bueno, antes de empezar, os recomiendo que hagáis una copia de vuestra partida principal al iniciar un capítulo en específico, porque si no perderíais, y que uséis esa copia, porque si no perderíais todo lo que son misiones secundarias y batidas que ya tengáis hechas, el seleccionar un capítulo y guardarlo en la partida principal implica eso. No sé muy bien por qué Square Enix lo ha hecho así, porque lo veo una gilipollez hablando mal. Pero bueno, yo lo que he hecho ha sido hacerme dos copias. En mi partida principal lo tendré así, para que lo veáis. Por ejemplo, el de la cosmogonia, en mi partida principal me faltaría un archivo, en el expediente Omega me faltarían tres, en los archivos de cartas me faltarían otros tres, hay un apartado que me falta entero, pero en cambio tendré todo lo que son batidas temporales, hay batidas y misiones temporales, perdón, y en esta otra copia no tendré lo que son las batidas y misiones temporales, pero sí tendré el 100% de los archivos. O sea, tendré dos copias de la misma partida, pero una con una cosa y otra con otra. Bueno, dicho esto, pues nos encontramos ya en el capítulo número 10, Cartánica. Bueno, el primero de los archivos, justo al bajar del tren, lo encontráis a la izquierda, aquí en este banco, se llama Cartánica. Bueno, ya me dice que se abre, bueno, completo un poquito más el tema del Atlas, que me faltaban cuatro. El siguiente archivo lo encontramos en el tren que tenemos justo enfrente. Está en la parte más izquierda del tren, pasado el área de descanso y donde está la zona de limpieza en el suelo. Aquí encontraríamos el segundo de los archivos y último que encontramos en este capítulo 10, que se llama Fodina Caestino. Bueno, chicos, seguimos desde el capítulo 12, donde encontraremos tres archivos más, o cuatro, no, tres archivos más. Uno de, dos de Atlas que me faltan y el último que me falta también de Cosmogonía. Bueno, justo al bajar del tren, en frente de nosotros y después de veranea por primera vez, aquí tenemos el primero de los archivos, que sería de Cosmogonía, que habla sobre el sello de la luz. Y luego también justo al bajar del tren, si vais hacia la parte izquierda, aquí en una caja encontraríamos uno más de Atlas, que es de Tenebrae. Y si seguimos por aquí nos subimos en el tren este y vamos hasta el final, a la parte izquierda. A ver si le va a tocar ir a pata. Ya podría correr el jamón. Bueno, aquí al final del último bajón, aquí encontraríamos un archivo más de Atlas que se llama Ondonada de Gorobas. Bueno, confirmamos que los tenga todos. El de Cosmogonía, como veis, ya me queda completado. Los dos últimos que me faltaban de Atlas también. Ahora lo que sí queda, y os recomiendo también que no dije al final del capítulo 10, hasta seguir los dos archivos, es que grabéis partida. Aquí ahora mismo veréis que no se puede. En este capítulo 12, para poder grabar partida, debéis seguir a la nea hasta que os lleve con dos guardias, que son los que van a conducir el tren. Y justo en ese momento podréis grabar partida y seleccionar el capítulo 13, que es con el que seguiremos para los archivos para los archivos. Bueno, chicos, empezamos con los archivos del capítulo 13. Bueno, ya he avanzado un poquito en la historia. Está más o menos en la zona donde encontramos el primero, que sería esta de aquí, que es cuando nos pide que activemos el ascensor, en el que debemos ir a buscar una llave de ascensor. Y bueno, justo después de bajar del ascensor, precisamente, porque tenemos que subir en uno para encontrar esa llave, en esta misma parte del mapa encontramos el primero de los archivos. Vamos por aquí. Seguimos por aquí. Aquí tenemos que subir ya en estas escaleras. Volvemos a bajar. Y aquí, justo detrás, nos encontramos el primero de los archivos, que es un archivo del expediente Omega, el día 209, año 746. Pues bien, este sería el primero de los archivos. Los siguientes archivos los encontraréis justo después de caer de la pasarela tras activar la luz, la corriente al ascensor, cuando el cadente la destruye, que caemos abajo. Justo en el sitio donde caemos encontraremos tres de golpe, que son tres cartas de Reibus. Una es esta. Aquí encontraríamos la otra. Están prácticamente juntas. Y aquí está la otra. Os lo muestro para que veáis que las acabo de recoger. Aquí están las tres cartas de Reibus. El siguiente archivo lo encontraríamos tras activar la llave de nivel 4, llegar a esta zona en la que estoy ahora. Bueno, en vez de seguir hacia la misión, lo que tenéis que hacer es ir al revés. Hacia la zona de descanso que se veía en el mapa. Tiramos por aquí. Esa sala no sería. Estaría en esta sala chiquitita. Pero lo matará este pesado. Bueno, lo dicho, estaría en esta sala chiquitita. Aquí lo tenéis. También es un archivo del expediente Omega. Es el segundo que encontramos en esta zona. Aunque daría un tercero. Lo veamos. Bueno, os lo enseño para que quede reflejado. Bueno, incluso para mí. Para no tener que volver. Como veis, ya solo me falta uno. Los siguientes archivos serían los de documentos. Prácticamente todos los encontraremos en esta zona del mapa. Bueno, así es como nos encontraríamos esta sala al principio. Solo teniendo la llave A, digamos. Que sería esta de aquí. Y con esa llave solo, simplemente podríais conseguir... Este archivo. Que sería el del norte. Lo vemos para que quede registrado. Vale. Aquí también nos encontraríamos, creo que es en esta sala, una llave. O en esta de aquí, ahora no lo recuerdo. Que sería la llave del panel B. Así que vamos y lo activamos. Bueno. Con esta llave activada lo que podemos conseguir son... Es los archivos que están aquí. Con esa combinación de llaves. Que son este. Que es el informe de cuarentena en el oeste de Gralea. Y en esta misma sala hay uno más que está aquí. Que es el de múltiples desapariciones. Los vemos reflejados. Bueno, ya tenemos tres. Bueno, con la siguiente combinación de paneles. Con A y C activados y el B desactivados. Encontraremos otros dos. Que estarían en la sala noreste. A ver si lo vemos. Vale, aquí está. Recogemos el otro. Y miraré que se hayan quedado bien reflejados. Por aquí. Aquí está. Aquí está. Vale, como veis ya tenemos cinco. Y para los siguientes archivos lo que tenéis que hacer es desactivar el panel A. Activáis B y C. Que se os active esta puerta del sur. Y ya con esto casi casi se puede decir que saldremos de esta horrible zona. Que es un rollo. Seguimos por el caminito. Y aquí en esta sala encontraríamos otros dos archivos más. Es el informe de daños en el centro de investigación Magitec. Y aquí estaría el otro. Informe de cuarentena en el norte de Gralea. Los siguientes dos archivos también los encontraremos los dos juntitos. Prácticamente seguido desde donde venimos. Que es el de los lugares con las nuevas habitaciones. Con los paneles. Están en la sala donde sigue la misión. El primero aquí a la derecha. Que se llama 16 de mayo. Y el 8 si no me equivoco. Se llama 28 de junio. Estaría aquí. O sea, el 28 de junio. Como siempre compruebo que se me quede reflejado. Los dos siguientes archivos de documentos. También tras finalizar esa mini batalla en la zona del ascensor. Donde os va hablando este que habla ahora. Claro no me sale el nombre. Si vais por aquí. Como si fuerais hacia la misión. Justo cuando llegamos a esta sala. Aquí encontraríamos dos archivos más. También son de documentos. Y aquí estaría el otro. Y el último de los archivos. Lo encontraremos. Tras que Gladio y Ignis nos liberan de la trampa esa. Y aún una vez reunido con los amiguites. Debemos hacer como si fuéramos siguiendo la misión. Y aquí en esta sala. Sería la sala que está arriba. Por donde sigue la misión. En la mesa del. Bueno, en la mesa de reuniones. Aquí nos encontraríamos. El último de los archivos del expediente Omega. Bueno chicos. Ya en el capítulo 14. Y en Hammerhead. Después de que Talcott nos hubiera recogido con el camión. Os mostraré donde están los dos últimos. archivos de los documentos. Están los dos puntitos. Así que bueno. Os dirigís hasta el restaurante. Aquí tenéis el primero. Informe sobre cambios atmosféricos. Se llama. Y el otro. Pues lo tendríamos justo detrás. Que está aquí. Que se llama. Informe sobre las necropartículas. Bueno. Con esto quedan. El 100% de los archivos. Completados. Con estos dos. Para que los vayáis viendo. Ha sido un. Tostón. Y una locura. Hacer esto. Esta pequeña guía. De este trofeo. Pero bueno. Si alguien quiere. El 100%. Aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado el. Vídeo. Si es así. Pues. Me dejáis un like. Si tenéis alguna duda. Comentario. O sugerencia. Me lo dejáis en la caja. De los comentarios. Compartid con vuestros amigos. Para que llegue a más gente. Y. Como siempre. Suscribíos para más. Muchas gracias a todos chicos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.